Buenos días. Vamos a empezar, si les parece. Bienvenidos a las salas de exposiciones de la Casa de América. Gracias por venir aquí en esta jornada pasada por agua, a ver si el tiempo mejora, como dice Claude, que ya es optimista, en esta maratón que están haciendo ustedes para ir viendo todas las exposiciones o algunas de ellas de este gran festival de Foto España, en el que la Casa de América participa ya hace varios años y con todo nuestro entusiasmo y, por supuesto, siempre dándole un toque, como debe ser, latinoamericano a Foto España para que no se olviden de que españoles de allá y de acá estamos siempre también inmersos en el mundo de la fotografía. Quería saludar muy especialmente a don Carlos Barañano, que es el ministro consejero de la Embajada de Uruguay en España, a Feliciano López, de la Institución Académica de Artes Visuales, por supuesto, a Claude Buzac, a quien todos ustedes ya conocen, directora de Foto España, y a Musouk Nolte, el fotógrafo de esta exposición en la que estamos ahora mismo. En la Casa de América estamos ya ofreciendo tres exposiciones, la de fotografía contemporánea uruguaya, que está abajo, en la sala de abajo, un estudio sobre Cuba del peruano Musouk Nolte, que es donde estamos ahora mismo, y la selección de los visionados de portfolios de transatlántica en Sao Paulo, que está en el inicio de esta planta. La muestra de fotografía contemporánea de Uruguay presenta una selección de las voces más actuales del país, desde la fotografía artística a la documental, y es el producto de un proyecto que inició hace tres años la Institución Académica de Artes Visuales, a quienes agradezco esta iniciativa, como también se le agradezco, por supuesto, al Centro de Fotografía de Montevideo y a la Embajada de Uruguay. Muchas gracias. Por venir aquí ya en esta sala, tenemos a Musouk Nolte, ganador del Elliot Erwin Havana Club Seven Fellowship, que explora la profunda relación entre los cubanos, su territorio, su historia y su cultura, en esta muestra llamada Sombra de Isla, que ahora nos explicará el fotógrafo. Y, por último, con Territorios Imaginarios, reúne una selección de fotógrafos que participaron en los visionados de porforios de Fotospaña en Sao Paulo. Trasatlántica cumple diez años y querría recordar que cuenta, como siempre, con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional y para el Desarrollo. Así que, sin nada más que decirles, les agradezco su presencia y le paso la palabra a Claude Buzac. Ahora está bien, ¿no? ¿Sí me oís? Sí. Hola, muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos. Ministro, consejero, director de la Casa de América, como cada año, y yo creo que lo hacemos cada año mejor, tenemos en estas salas unas exposiciones que nos tienen, que para nosotros en el festival son muy importantes. son muy importantes porque llevamos, como lo decía ahora mismo, diez años, estamos desarrollando desde hace diez años un programa en América Latina bajo el nombre de Trasatlántica que hacemos de mano de la Agencia de Cooperación Internacional, la ESID, que nos apoya a organizar visionado de portafolio en casi todos los países de América Latina. Hemos estado, yo creo que en casi todos. Y después de hacer estos visionados, enseñamos cada año una exposición aquí en Madrid para mostrar los fotógrafos emergentes que hemos conocido allí. Es un trabajo, entonces, en profundidad, en lo cual queremos difundir y tener esta ventana abierta hasta América Latina, que creo que es una de las misiones de Foto España. En esta larga trayectoria, uno de los países con los cuales hemos tenido mucha colaboración es Uruguay, porque tenemos en Montevideo un centro de la fotografía muy importante que lleva desarrollando una labor impresionante a través de archivos, pero también de difusión de la fotografía contemporánea. Entonces, tener esta exposición aquí en los veinte años del festival, estamos muy honrados, muy agradecidos por ambas instituciones de poder presentarlo, porque realmente tiene para Foto España mucho sentido acogerlo aquí en este festival. En esta planta tenemos un reflejo a través de un vídeo del visionado que hicimos en Sao Paulo el año pasado, entonces, son casi en exclusiva fotógrafos brasileños, y aquí en esta planta un individual de Muzuk. Muzuk también está relacionado con Transatlántica, porque ya es nuestro primer Transatlántica en Perú, lo conocimos y lo admiramos desde entonces. Yo creo que este individual se la merece, se la merece en este festival. Le agradezco también su presencia y le agradezco también a Habana, que nos permite tenerla y tener esta exposición tan estupenda. Os dejo la palabra a los que os van a explicar la exposición, no sé si empezamos por Muzuk. Vale, gracias. Bueno, muchas gracias por estar acá. Mi nombre es Muzuk Nolte, soy fotógrafo peruano. Recibí la segunda beca del Hotel Witt Habana Club 7 Fellowship, que era un proyecto para… bueno, era una convocatoria para desarrollar un proyecto, presentar una propuesta para desarrollar en La Habana durante el 2017. Fue un poco un desafío en abstracto pensar en una propuesta en un país tan complejo en el cual tenemos tanta información, digamos, de todos los sucesos políticos, pero es difícil un poco pensar en profundizar en qué cosa hay un poco más allá, ¿no?, del estereotipo y todos los lugares comunes a los cuales estamos acostumbrados cuando pensamos en Cuba. La exposición se llama Sombra de Isla. Un poco lo que estaba buscando era pensar el espacio y el territorio metafóricamente, aproximándome a las personas, a los individuos del territorio, como si fuera una isla, ¿no? O sea, obviamente Cuba es una isla y eso me permitía un punto de partida en tener una relación a un nivel mucho más abstracto, ¿no?, que es un poco lo que estaba buscando. Y como podrán notar he tratado de evadir un poco todo este imaginario en el cual estamos un poco exacerbados quizás de lo que esperamos de recibir de este país. Y un poco lo que quería era, como ya mencionaba antes, era profundizar, encontrar este aspecto más emocional de cómo se vive este territorio tan complejo y tan interesanto y vasto, ¿no?, digamos, siendo una isla, si uno recorre de Santiago a La Habana pasa por muchísimas geografías y realidades y contextos realmente muy interesantes, ¿no? La mitad del trabajo fue realizado en La Habana y otra parte estuve un poco yendo a la deriva, guiado por la intuición, a ver un poco qué cosa me daba, de qué manera me confrontaba con el lugar, ¿no? Y, bueno, creo que eso es un poco lo que les puedo comentar. Hay un video donde hay un poco más de información. Y, nada, bueno, muchas gracias. Hola, buenos días y muchas gracias por estar aquí. Yo, Feliciano López, pertenezco a la Institución Académica de Artes Visuales, que ha sido la institución que propuso al Centro de Fotografía de Montevideo en el año 2015 una propuesta de una muestra de fotografía uruguaya para traerla por primera vez a España. Esto coincidió con una estrategia que tenía el Centro de Fotografía de Montevideo de trasladar el proyecto fotográfico uruguayo a Europa. Y, en este caso, coincidió las intenciones de la institución académica con los deseos del Centro de Fotografía de Montevideo de dar a conocer la fotografía uruguaya en Europa y, en concreto, en España. En el 2015 iniciamos los contactos. En el 2016, el Centro de Fotografía de Montevideo encargó al comisario curador Roberto Archettini la selección de diez autores uruguayos de fotografía contemporánea, si bien el proyecto original tiene tres partes, de las cuales una es la que se expone aquí, que es la fotografía contemporánea. Las otras dos partes, para un mejor conocimiento de la evolución de la fotografía uruguaya, contenía una selección de fotografía histórica que parte del año 1840, que es un año, justamente, después del invento de la fotografía. O sea, que la fotografía llegó a Uruguay inmediatamente. Existe una imagen de la Catedral de Uruguay, que no se perdió la imagen, pero que existe la postal fotográfica que se hizo posteriormente. Esa primera selección consta de… bueno, tiene el periodo de 1840 a 1930. La otra parte tenía una vinculación muy clara con los viajes de los barcos que iban desde el norte de España, Argentina, Brasil y Uruguay, que es una selección de fotografía que, de alguna manera, planteaba la evolución del puerto de Montevideo. Estas dos exposiciones, estas dos muestras, se expusieron en Cantabria. Una de ellas fue en el Palacete del Embarcadero, perteneciente al Ministerio de Fomento Español, y la otra en un centro de documentación de la imagen. Y esta exposición, que está expuesta en la planta de abajo, recoge los últimos 50 años de autores y autoras uruguayos que han fotografiado desde sus perspectivas más personales. Por lo tanto, tenemos, diríamos, dos bloques, tres que podríamos centrar en dos, un bloque que es fotografía documental con tres autores, uno de ellos con trabajos en los años 70-80, y después tenemos una fotografía más actual, de una fotografía más contemporánea con elementos de corte muy creativo y, en algún caso, en el caso de Magela Ferrero, con imágenes que son únicas, ¿no? Porque es una autora que, además, es poetisa, escritora, y que trabaja sobre la imagen fotográfica, incorporando textos que responden a su propia poesía y carga sentimental en el momento o en la relación con la imagen fotográfica. Contamos también con la presencia de Irina Raffo, que es una autora que se ha desplazado aquí y que su obra se mueve también en los terrenos más conceptuales. Y esto es un poco el resumen de lo que os vais a encontrar en la planta de abajo. Y muchas gracias otra vez por… Bueno, pues muchas gracias. Mi enhorabuena ya a Foto España por este magnífico festival que estáis organizando y este esfuerzo que habéis hecho de todo el año. Gracias, Carlos. Gracias, Feliciano. Gracias, Buzuc. Gracias, Clot. Quería saludar también aquí al comisario de esta exposición, señor Rodri Panderlick, que está aquí con nosotros también. Bienvenido. Y allí se me escapa don Carlos Beck, un uruguayo ilustre, el jefe para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, que está hoy para otro acto, pero ha querido venir aquí a ver la muestra de su país, de Uruguay. Y a todos, muchas gracias. Y ahora se quedan, si quieren, con los protagonistas de las muestras para que le vean explicando o preguntando lo que ustedes quieran sobre su obra. Gracias. Gracias.